Quiero bien decirle, señor gobernador, que el día de hoy queremos presentarle y entregarle nuestro pliego petitorio del año 2018. En él están basados temas muy importantes, temas que le acontesten a la burocracia y al matisterio. Y les voy a dar ejemplos importantes también, como las recategorizaciones en la burocracia, el programa de carrera administrativa, en el matisterio tenemos el problema de las plazas estatales que ya nos están otorgando y quiero que nos ayude, señor gobernador, de verdad le tenemos su respaldo, sí lo hemos tenido, pero queremos que este problema de las plazas estatales se ve porque va a venir a resolver un problema no nada más de la iglesia, sino un problema que va a ayudar a cubrir los espacios que están generando los compañeros que se están cubriendo. Hoy también tenemos un problema en el matisterio donde los compañeros que se hacen el examen que resultan idóneos no se les está cubriendo con su par. Yo espero que en próximos días se les cumpla con este requisito de verdad. Yo apelo a su buena voluntad, al apoyo que usted nos ha brindado día con día y también decir que vamos a tener que trabajar cuatro años, o por lo uno. Y estoy seguro que nosotros vamos a actuar de manera muy responsable, pero vamos a tener cuatro años de trabajo, de mucho éxito, pero sobre todo un trabajo que sea de resultados. Muchas gracias, señor gobernador, por recibir este diario. Muchas gracias a todos. ¡Cállate bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!